TIGC. Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate. 2290-4444. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulta en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días, muy buenos días a nuestro compañero Aldrual en los controles principales. Damos los buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Muy buenos días también para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Sesenta y cinco años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Así es, amigos, sesenta y cinco años, ANEP, al lado de la clase trabajadora. Hoy es jueves de ANEP, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Jueves de cada semana, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, nos hace el favor de enviarnos a alguno de sus representantes, a alguno de los grupos con los cuales mantiene lazos estrechos y alianzas estratégicas para que ustedes y nosotros nos enteremos acerca de estas luchas que tienen solamente un fin. El fin es el trabajo en armonía, el fin es el pago justo por el trabajo realizado, el fin es las mejores condiciones y así, con mejores condiciones, con un pago justo, con buenas relaciones entre la parte obrera y la parte patronal, se puede salir adelante como Costa Rica lo necesita y le urge, que es reactivar la economía, producir cada día más, exportar más y también producir más para el consumo nacional. Antes de iniciar, solamente le recuerdo que usted nos escucha por medio de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede escucharnos usted a través de la página nuestra en Facebook, tome nota, en Facebook la dirección es muy sencilla, la dirección nuestra de la página de Facebook es muy sencilla, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos a través de la siguiente dirección, en cualquier parte del mundo, en el campo, en la oficina, en la casa, en la bodega, en el taxi, en cualquier lado donde quiera que usted se encuentre, ingrese a esta dirección, facebook.com, barra inclinada, programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que siempre esté informada, informado que durante el día vaya recibiendo audios, videos y noticias y luego solamente tiene que darle un clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, así de sencillo, de igual forma promovemos y agradecemos la participación de todas y todos ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp, el WhatsApp nuestro si usted no lo tiene, agréguelo en este momento para que pueda usted hacer sus reportes de sintonía, que pueda ir opinando conforme avance el tema, WhatsApp programa Horizontes, 8341-4142, voy a repetirlo, WhatsApp programa Horizontes, 8341-4142, así de sencillo. Amigos, hoy está con nosotros el secretario general de CITRAP, él es don Didier Leitón Valverde y vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que realmente es importante que ustedes y nosotros lo tengamos presentes, es el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, ¿por qué es importante escuchar a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas? Porque ahí sale mucha la producción de nuestro país y estamos en el 2023, de aquellas épocas donde no se tenían las mejores condiciones para los trabajadores de nuestro país y donde los trabajadores tenían que quedarse calladitos, ya eso pasó, tenemos leyes, tenemos acuerdos internacionales, ahora vamos a hablar de eso, de acuerdos internacionales, leyes a lo interno del país que obligan a todas las partes, y cuando digo todas las partes estoy hablando de los patronos y de los trabajadores, y ese es el caso de lo que viene a exponernos hoy y don Didier del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas. Para nosotros es un gusto compartir con él un tema tan importante, tan importante como es el sindicalismo obrero, bananero, piñero y su nueva época. Así de claro ese es el tema de hoy, sindicalismo obrero, bananero, piñero y su nueva época. ¿Qué es lo que hay de nuevo? ¿Cuáles son esos convenios internacionales? ¿Cómo viene cambiando la situación con base en estos acuerdos? ¿Qué significa un evento que recientemente se realizó entre la alianza de CITRAP y la ANEP para el sindicalismo bananero piñero en Costa Rica? ¿Por qué se considera el inicio de una nueva época en esta lucha? ¿Cuáles son los desafíos actuales que se enfrentan los trabajadores asalariados en la producción bananera y piñera en términos de salarios, condiciones laborales y sus derechos? ¿Cuál es el impacto económico de la producción de banano y piña en Costa Rica y cómo se reflejan los salarios y beneficios de los trabajadores? Esto y más es lo que ustedes van a escuchar a partir de este instante aquí en Horizonte en su programa de Cultura Ciudadana hoy jueves de ANEP con nuestro invitado que, repito, ya está con nosotros y le damos la bienvenida a don Didier Leitón Valverde, secretario general de CITRAP Don Didier, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana hoy jueves de ANEP para nosotros es un gusto volver a conversar con usted ya usted ha estado en esta, su casa, en otras ocasiones y hoy vamos a hablar sobre esta alianza ANEP-CITRAP y el sindicalismo obrero bananero piñero y su nueva época bienvenido a don Didier Buenos días, don Edgar, buenos días, muchísimas gracias por el espacio para nosotros como sindicato es un honor participar en este programa y poder compartir compartir estos temas tan importantes con toda la radio audiencia entonces sí, muchísimas gracias y bueno, aquí estamos para poder exponer poder hablar de toda esta situación, verdad, que se viene dando pero también hablar de los espacios que cada día pues se van abriendo a otras oportunidades que, como lo decía usted, pues en el pasado no se daba, se violentaban los derechos laborales y la salud ocupacional, por ejemplo, en las plantaciones y prácticamente no había opciones, prácticamente decir no hay mucho menos de denunciar a niveles internacionales y que consumidores y supermercados, por ejemplo, en este caso pudieran poner atención a esas denuncias, a esos malestares de los y las trabajadoras que hoy día, pues gracias a Dios al trabajo que hemos venido haciendo pues se está dando, entonces se está abriendo espacios importantísimos y obviamente si nos unimos los trabajadores y por ejemplo, en este caso, de la alianza con ANER pues obviamente se genera un músculo un poco más fuerte y para poder nosotros hacer ese trabajo que se necesita en este país para que se respeten los derechos de los y las trabajadoras que producen la riqueza que genera el banano y la piña y que muchas veces pues no se considera, no se reparte de una forma equitativa. Recientemente se llevó a cabo una nutrida reunión de trabajadores de la piña y del banano representados por Citrap y por muchos de sus trabajadores, reitero y la parte sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP donde estuvo su secretario general, don Albino Vargas Barrantes y otros representantes. ¿Cuál es la importancia de este tipo de estrategias de trabajo en conjunto entre ANEP y Citrap? Bueno, para nosotros la importancia es durante muchos años como decía hace un rato, se viene violentando de forma sistemática los derechos de los y las trabajadoras en las plantaciones bananeras y piñeras. Sin embargo, muchas veces, muchas veces o en todos los casos más bien los trabajadores y muchas veces no se dan cuenta de por qué toda esta situación de violación de derechos laborales de derechos a la salud ocupacional, entre otros temas y entonces en esta ocasión se compartió, hizo un análisis sociopolítico con las bases, con más de 50 personas, dirigentes de base, afiliados, directivos de los sindicatos, en este caso Citrap, del sector del Caribe, acá los cantones de Siquirres, Matina, Pocosí, Huásimo y en el caso de la ANEP del sector de Sarapiquí. Entonces, ahí se compartió prácticamente con los y las trabajadoras sobre todo esta situación del sistema que impera en este país y las políticas neoliberales impulsadas de forma arbitraria y antidemocrática en los últimos años, que obviamente cada día afecta más a la clase trabajadora. Entonces, ahí se compartió esa problemática, pero al mismo tiempo hablamos de la unidad, la unión de esfuerzos para enfrentar todas estas situaciones y hemos venido trabajando en 12 temas, en 12 principios, que son nuestra agenda sindical de cara a toda esta problemática que se viene dando en deterioro de los derechos de los y las trabajadoras. Podemos ir mencionando parte de esos 12 puntos porque pareciera que algunas personas en ocasiones, por esa ambición desmedida de algunos patronos, dichosamente no son todos, pero van perdiendo esa conciencia de que hay derechos en los trabajadores y que como decía yo al principio de este programa de la mañana de hoy, aquí, hoy jueves de ANEP, hay convenios internacionales y hay un código de trabajo que se debe respetar y en algunos casos, algunos piensan que la jornada de 8 horas hay que eliminarla, en otros casos tenemos entendidos, y repito, no en todos los casos, pero nosotros recibimos muchas denuncias de fincas de la zona atlántica, sobre todo, y de otras partes del país donde algunos patronos no pagan el seguro social o tienen todavía esa estrategia de hace muchos años que es un abuso y una vulgaridad lo que están haciendo cuando contratan a los trabajadores y los despiden cada dos meses y medio para no pagarles el seguro social y así los tienen completamente en ese juego. Dos meses y medio, váyase para la casa, lo llamamos unos días después y va a contrato nuevo y ahí están jugando con las leyes de Costa Rica y abusando de los trabajadores. Háblenos sobre esos 12 puntos, qué se incluye y los aspectos que se están destacando para proteger a los trabajadores de las fincas de banano y de piña de nuestro país. Bueno, primero, Edgar, sobre estos temas que usted mencionaba, pues es obvio y es una pena, da tristeza saber que en pleno siglo XXI, en la segunda década ya todavía hay empresas que prácticamente tienen a trabajadores y a trabajadoras en estado de esclavitud. Incluso algunas empresas, por ejemplo, y tengo que decirlo así, una empresa que se llama Grupo Acón, es una empresa de capital nacional, pero que es una gran compañía, la más grande en este país de producción de banano y de piña. Hay trabajadores ahí, recientemente denunciamos nosotros, trabajadores que tenía contratistas, que tenían contratistas en estado prácticamente de esclavitud. Es algo lamentable que se está dando en este país y que no se puede permitir, no se puede permitir y hay que denunciarlo. Trabajadores, una persona con una persona nacional, que con, digamos, con papeles al día, con toda la información, todos los a derecho, como decimos nosotros, lo tienen en estado prácticamente de esclavitud. Y imagínense los trabajadores nicaragüenses, inmigrantes que ahí había en esa plantación. Entonces, jornadas extensas, problemas de la salud ocupacional, prácticamente hay una política de las compañías en bajar costos en materia de salud ocupacional. Y, en fin, podemos mencionar muchas cosas, pero volviendo al tema de los puntos, los principios de esta agenda, uno de los puntos que tenemos nosotros ahí en la agenda es el tema de la defensa de la jornada de ocho horas. Todos sabemos que es histórica, la jornada de ocho ahora tiene más de cien años de ser ley en este país, obviamente es necesaria. Es algo que está en la constitución política, en los convenios de la OIT, ratificados en Costa Rica, en el Código de Trabajo, en fin, es un derecho, es un derecho de los y las trabajadoras, pero que con este proyecto de ley que está planteando una serie, un grupo diputados en la Asamblea Legislativa y el gobierno, quieren, como decimos los bananeros, volarse esta jornada y prácticamente obligar a los trabajadores y a trabajadoras a trabajar doce horas y eliminar el pago de horas extraordinarias. Para nosotros, como sindicatos, Anetis y Trap, hemos hecho un análisis de este tema, también hay muchos estudios que indican que esta jornada no puede ser, que en las condiciones que se trabajan en las plantaciones, los niveles de los ritmos tan acelerados que se trabaja ahí, las labores tan pesadas, un trabajador de piña no podría trabajar doce horas sembrando piña, por ejemplo, un aplicador de calo, fertilizante, o sea, son labores muy pesadas que prácticamente sería matar a los trabajadores, o sea, prácticamente los trabajadores se van a ver afectados, no solamente en su salario, sino también en su salud y entonces es parte de la lucha que tenemos abierta a Citrap y Anetis desde hace ya mucho tiempo en contra de esta ley y vamos a seguir luchando para que esta ley no pase y vamos a ir a los escenarios que tengamos que ir, ya sea aquí a la sala cuarta, ya sea a nivel internacional en las cortes e incluso a nivel internacional ante los supermercados que cada día pues se abren más a conversar con los sindicatos y los trabajadores y esto hay que seguirlo denunciando porque no puede ser y a los trabajadores y a las trabajadoras se les obliga a trabajar doce horas en este tipo de labores. Doce horas en un trabajo tan fuerte definitivamente casi términos de esclavitud, es que yo creo que las personas que están haciendo esas propuestas están pensando el que trabaja con un bolígrafo aquí en San José con una oficina alfombrada y con aire acondicionado y las cosas no pueden ser así, así es que desde acá, desde Anetis y desde Citrap hoy le hacemos un llamado para las señoras y señores diputados para que reflexionen y analicen y que tengan mucho cuidado porque cajita blanca para aquellos que dicen bueno pero es que el trabajador puede aceptar o no aceptar, por favor, por favor, en la realidad, en la práctica, no nos burlemos de la gente, eso suena muy bonito pero cajita blanca para los que creen en eso, ya el costalicense no se chupa el dedo, si no acepta no le dan el trabajo y si no le dan el trabajo se muere de hambre el trabajador agrícola. Estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes a través del whatsapp nuestro, voy a reiterárselos para los que quieren seguir enviando sus opiniones, hoy estamos hablando con don Didier Leitón Valverde, secretario general de Citrap, Citrap es el sindicato, perdón, el sindicato de trabajadores de plantaciones agrícolas, con él estamos hablando sobre este tema tan importante, tan importante como es sindicalismo, obrero, bananero, piñero, una nueva época y es porque hay algunas personas que todavía como bien decía don Didier en el 2023, imagínense ustedes oyentes de la voz de ANEP, imagínense ustedes, todavía en el 2023 hay gente que quiere someter prácticamente a jornadas de esclavitud a los trabajadores de la piña y del banano en nuestro país y yo no sé por qué no dejamos eso ya para la literatura y la historia pasada como Amita Yunai y otras cosas, realmente no es justo, no es justo realmente y ahora vamos a hablar también de la responsabilidad de aquellos grandes empresas, de aquellos grandes emporios de supermercados nacionales o internacionales que también cada día más vienen pidiendo la fruta para pagar con precios ridículos, sometiendo también a su vez a los empresarios a estas prácticas prácticamente, a estas prácticas de esclavitud donde quieren bajar costos pero quitándole derechos a los trabajadores, eso también hay que admitirlo, muchas veces son empresas que una vez que tienen cargado el furgón lleno de piña o de banano, por decir algo lo pongo de ejemplo para los oyentes de este programa, muchas veces si se dice bueno va, vamos a pagar, voy a poner una cifra de ejemplo nada más, vamos a pagar un colón por cada unidad, una vez que está cargado le dicen no mira ya recibí la llamada de San José, ya no vamos a pagar un colón por cada unidad, pagamos un colón pero por cada cinco unidades y si no le gusta bájela y si no, y si la baja se pudre y si se pudre se la dan a los chanchos o se va a perder y se pierde todo, ese tipo de estrategias no se vale por parte de algunas grandes cadenas de supermercados de San José y otras cadenas de supermercados en el exterior, igualmente, igualmente hay que considerar la garrotera que vienen haciendo estos supermercados porque le pagan a 120 días, es decir a cuatro meses y a cinco meses a sus proveedores, yo creo que ya, eso lo hemos dicho aquí muchas veces y que importante que este programa hoy jueves de ANEF está siendo escuchado por varios diputados de la república y nosotros siempre mandamos una copia al presidente de la república, a sus ministros y a los diputados para que sepan que ya es hora de que se señale algunas cadenas que tienen estas garroteras venden de contado porque cuando usted va al supermercado pasa por la caja o paga o paga y si no, no sale con el producto, ah pero que bonito, encontraron una fuente de financiamiento con el sudor y el esfuerzo de los trabajadores porque lo que hacen es que ellos venden de contado pero le pagan a estas empresas a cuatro y a cinco meses y entonces estas empresas a su vez empiezan a tratar de bajar los costos robándole derechos, vamos a decir las cosas como son robándole y quitándole derechos a los trabajadores, en muchos casos y aquí lo estamos recibiendo a través del whatsapp 83414142, empresas piñeras y empresas bananeras, no todas, que quede bien claro pero que no le pagan los derechos a sus trabajadores y entonces vienen con estas prácticas detestables de lo contrato por dos meses y medio, lo despido, no le pago el seguro social, lo vuelvo a llamar, etcétera, etcétera esto no se vale, esto no se vale, igualmente que cuando se les pide que se queden más tiempo horas extras que no son canceladas yo quisiera que usted me permita, donde diría, amigos y amigas oyentes de Horizonte su programa de cultura ciudadana del jueves de ANEP que me permitan ir a una pausa para que cuando regresemos usted continúe con la exposición de esos 12 puntos y a su vez que usted nos comente cuáles son estos convenios internacionales y que están dispuestos ustedes a denunciar de los abusos de estas compañías ya usted mencionó una, hay varias más, hay varias más que someten a este tipo de esclavitud a los trabajadores ya lo saben, amigos, sigan participando a través del WhatsApp 83414142 no hay que quedarse calladas, no hay que quedarse callados hay que denunciar los abusos de cualquier empresa Costa Rica es un país de ley el imperio de la ley hay que fortalecerlo, hay que hacer lo que se respete vamos a la pausa y retornamos ya regresamos a ANEP humanismo, derechos humanos y justicia social y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge 2.500 millones de dólares en oro eso se calcula que hay en el yacimiento principal de Crucitas en un área aproximada al doble de la sabana larga historia de permisos y anulación de los mismos desde 1993 y muy feas imágenes de la forma en que mayoritariamente extranjeros están explotando ese oro para que furtivamente salga del país sin control sin beneficio alguno para nuestra gente pero con una cola de consecuencias que si son nuestras a inicios de este siglo fue cuando más llamativo se puso el tema por las luchas en el minaje los juzgados y la fuerte oposición de los ambientalistas advirtiendo de las consecuencias que se generarían básicamente daños a la superficie de la tierra contaminación del aire contaminación de las aguas superficiales daños a los acuíferos subterráneos impactos sobre la flora y la fauna conflictos entre comunidades y empresas de minería cambios visuales con afectación del turismo pues bien todo eso es lo que ocurre día a día en un descontrol descomunal y sin ganancia alguna para el pueblo de Costa Rica la zona no ha sido nunca área de turismo y la gente de ahí ha vivido aislada y luchando el bocado día a día entonces a riesgo de ser considerado el satanástico pregunto si ese daño se está haciendo sin control con oro que se va del país por la frontera ¿por qué no hacerlo de los noruegos que utilizan la explotación de su petróleo para financiar un super fondo para pensiones de los ciudadanos por ejemplo de modo que vivan dignamente en fin no digieron la idea de estar sentado en un cofre de oro mientras miles de compatriotas están viviendo en extrema pobreza que es que las personas no son parte de la naturaleza que hay que proteger no entiendo esa hablada ahora la novela de carlos monje ana y el mandadero del irenes ya se encuentra disponible en las librerías lehmann y la universidad de costa rica recuerde que esta novela así como el libro de cuentos sueños y verdades puede adquirirlas en versión digital en amazon o solicitándolo al 71 14 0 1 57 si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como carlos monje consultoría en spotify y facebook carlos monje te presento actuamos o hablamos whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos buscas telas de calidad para confección de uniformes tenemos la solución de decor textiles una empresa cien por ciento nacional se ofrece una amplia variedad de telas deportivas casuales microfibra y para pantalones de decor textiles aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario somos importadores directos estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de zapote ciento veinticinco metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al teléfono veintidós ochenta no veinticinco treinta y cuatro o visita nuestra página web en tdecorcr.com tdecor textiles tu aliado en telas de calidad con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal con médico a domicilio cuando estás realmente mal con nuestras ambulancias cuando estás muy mal afiliate veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro emergencias médicas un médico a tu lado continuamos ANEP sesenta y cinco años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense estamos de regreso hoy jueves de ANEP aquí en horizontes estamos recibiendo una gran cantidad parece mentira que triste sinceramente que triste que en el dos mil veintitrés algunas compañías de diferentes actividades agrícolas todavía quieren someter a los trabajadores a explotación dice doña Sinia Vindas Marín a quien le agradecemos buenos días don Edgar el invitado ahora el cuento es que ocupa trabajadores polifuncionales y multifuncionales entonces ocupa hacer algún trabajo y los ponen a sus trabajadores a realizar trabajos para los que nunca fueron contratados y lo peor no les pagan esos servicios esclavitud en pleno siglo veintiuno dice doña Sinia Vindas Marín don Carlos de Alvarado Pérez dice explotación del hombre por el hombre si tiene razón también don Sergio Aguilar Solano don Edgar buenos días si en zonas como Cartago hay muchachos que tienen más de 20 años de trabajar en la producción agrícola y nunca les han pagado el seguro yo creí que este gobierno se iba a comer esa bronca pero es pura paja puro populismo defiende a los ticos con corona ojalá que este sindicato que no se le ojalá que este sindicato que no le corresponde pero que alce las voces por estos trabajadores gracias don Sergio Aguilar Solano gracias don Sergio gracias a usted por escucharnos y por participar Geli Gerardo dice buenos días excelente programa aunque sospechamos que no sé si se puede mencionar quiénes son los dueños de esas empresas que mantienen trabajadores en esclavitud si tiene usted la documentación mención de los no hay ningún problema si tiene la información viene otro por acá dice en las empresas de buses también hay 16 horas en algunas empresas dios míos otra vez como que se está abusando los trabajadores 16 horas después no quieren que sucedan accidentes dice tenemos ticos sin seguro social gracias por su programa dice don Jorge Ramírez otro don Alan es el que nos dice el asunto de los buses en empresas Javier Murillo dice buenos días el jueves pasado tenía cita para bueno esto es un asunto de este el seguro social no podemos meter tantos temas tan diferentes porque si no se nos pierde se nos va el tiempo y se nos va el hilo de la conversación después lo vamos a leer con mucho gusto a don Javier Murillo el mensaje cuando sea apropiado don Francisco Cascante Segura dice estoy en sintonía don Víctor Ramírez todas las fincas tienen trabajadores que no les pagan ningún seguro cuando llegan las autoridades los mandan para la casa los esconden a los trabajadores Anep Opas de Buenos Aires trabajadores de la piña saludos compañeros defensores de derechos humanos de las plantaciones bananeras y piñeras ya es hora que los clientes conozcan los clientes es decir nosotros amigos y amigas de Horizontes los que comemos la piña los que comemos el banano que los clientes conozcan sobre la realidad de todos y todas saludos desde Buenos Aires Sur la clase trabajadora va despertando con conocimiento hablamos siempre con la ley en la mano ocupamos negociaciones conciliaciones con fuerza de ley dicen los amigos de Anep Opas desde Buenos Aires si es que es cierto nosotros así como cuando compramos un pantalón una camisa nos dicen que está libre de trabajo infantil esas compañías multinacionales que trasladaron sus plantas allá a países asiáticos o a la India por esos lados para tener a chiquitos de 8, 9, 10 años trabajando 15 horas 16 horas a cambio de comida bueno igualmente los trabajadores de las frutas tienen que hacerle ver al mercado internacional y mercado nacional la explotación a las que están siendo sometidos les hago la palabra para que usted nos cuente aspectos de este tipo que se están dando en nuestro país adelante muchísimas gracias mire solamente quería agregar un poquito sobre la jornada de 8 horas estos diputados que están impulsando esta ley ni tan siquiera algunos de ellos conocen una plantación bananera o piñera nunca han visto ni tan siquiera han visto a un trabajador pero ni por whatsapp trabajando los niveles que se trabajan tan difíciles tan acelerados los ritmos tan acelerados en estas plantaciones y por ahí una diputada que es la principal defensora de este proyecto dice doña Pilar Tindero dice por ejemplo que ella que ella ya ha trabajado esta jornada de 12 horas cuando era periodista pero es diferente trabajar en una en una en un escritorio con aire acondicionado que lo vayan a dejar en carro a un trabajador que llega a las 3 de la mañana a 4 de la mañana sale para sale para el campo en una bicicleta bajo la lluvia y trabajar 12 horas prácticamente es imposible entonces más bien los trabajadores de una u otra forma en reiteradas ocasiones han invitado a doña Pilar que vayan a a una bananera a una piñera y conversen con los trabajadores pero ella no va porque sabe que la realidad lo que pasa es que ella está al servicio del gran capital pero bueno muchísimas gracias a todas las personas que han hecho comentarios ahí está claro que la violación la explotación de la clase trabajadora general o sea nosotros somos trabajadores dirigentes sindicales del sector de la piña y el banano pero tenemos claro el problema de los trabajadores de transporte de los trabajadores del comercio por ejemplo los trabajadores de plantas ornamentales y trabajadoras en fin los choferes de buses los taxistas jurgoneros la violación a los derechos laborales es un problema general es un problema general porque es un sistema que impera de esa forma y obviamente todos trabajadores asalariados en el sector privado estamos hablando obviamente el sector público es otra cosa pero que también cada día se le viene violentando de forma sistemática sus derechos pero en este caso que nos ocupa en el sector privado pues tenemos claro la situación que se viene dando en el sector privado en los supermercados por ejemplo trabajadoras y trabajadores que trabajan todo el día por un salario por debajo del mínimo y eso pues lo hemos corroborado nosotros en el caso de las plantaciones por ahí decía una persona que nombráramos que nos diéramos nombres bueno la violación de los derechos laborales en las plantaciones bananeras y piñeras son todas las plantaciones que existen Chiquita Dol Del Monte Grupo Acón Grupo Calinda y Álvarez de Santi por ejemplo que despide a los trabajadores en fin la violación de derechos es en todo el sector de la agroindustria algunos algunos son más drásticos que otros hay unos que usan contratistas en estado que tienen trabajadores en estado de esclavitud nosotros denunciamos trabajadores y ellos lo hicieron de forma directa a través de las redes sociales con publicaciones que hicimos con Anet con los periodistas de Anet los compañeros de Anet donde trabajadores que decían que les venían a cobrar 24 colones porque prácticamente el salario que le pagaban era de 2.000 3.000 4.000 pesos por día y ahí le rebajaban pues lo que era la comida en la fonda y préstamos que le hacía este contratista sinvergüenza que había ahí y eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo y vamos a seguir denunciando a los niveles que sean que sean necesarios y eso pues lo tenemos claro es decir permítame para que quede bien claro aparte de las condiciones tan malas que le dan algunos empresarios de piña y de banano a sus trabajadores ahora también existe la figura del contratista que es un intermediario que consigue mano de obra barata para ser explotados los patronos es así claro hay contratistas hay empresas que tienen contratistas que no pagan el seguro social no le pagan el seguro social en algunos casos se lo rebajan al trabajador del pago hay empresas que tienen contratistas que tienen trabajadores muchos años laborando y los despiden no les pagan sus derechos sus sentidas sus aguinaldos o sea todo lo que conlleva la relación laboral e incluso en algunos casos a los trabajadores como decía anteriormente les ha venido las boletas de pago o sencillamente no le venía nada de pago en blanco como decimos nosotros y se ha venido denunciando a estas personas que se dedican al ministerio de trabajo a ver si acaso el ministerio de trabajo despierta y se da cuenta de esta realidad de este abuso contra los trabajadores bueno yo puedo decirlo con conocimiento causa que el ministerio de trabajo no cumple ningún papel en defensa de los derechos laborales ellos sencillamente no tienen las condiciones para mí pues como le digo soy bananero desde 1982 y hasta el día de hoy me mantengo activo ahora como dirigente sindical pero labore más de 20 años en las bananeras y puedo decirlo con conocimiento de causa que el ministerio de trabajo pues no cumple ninguna función sencillamente no tiene poder político no tiene condiciones no tiene voluntad incluso tenemos casos ahí donde el mismo funcionario del ministerio hace comentarios incluso contrarios al sindicato y entonces el ministerio de trabajo no cumple ningún papel cuando nosotros solicitamos una conciliación con una empresa el ministerio de trabajo el ministerio de trabajo lo que lo que hace nada más de redactor de lo que dice el patrono y lo que dice los trabajadores o el sindicato o sea no propone ninguna fórmula de negociación prácticamente no tiene no tiene ningún poder en las inspecciones pues normalmente lo que hace es hacer una actita de prevención pero en la mayoría de los casos pues la empresa ni tan siquiera cumple no cumple y además ellos no le dan seguimiento es mucha la historia negativa que hay con el ministerio de trabajo de hecho nosotros muy poco usamos el ministerio de trabajo para conciliar con una empresa porque sencillamente no el ministerio de trabajo no juega ningún papel ah pero llega el vice ministro de trabajo a la asamblea legislativa y eso no es que nos lo contaron es que por nuestro trabajo tenemos que ver a la asamblea legislativa diciendo que ellos están supervisando todas las empresas y que tienen suficientes primero no lo entendemos cuando se hablaba de los chinitos decían que es que de las tiendas SIR que es que no tienen suficientes inspectores pero cuando los los llamaron de casa presidencial para que fueran apoyar estas jornadas de trabajo entonces dicen que si que si tienen suficientes inspectores y ahora inclusive hacen inspecciones virtuales imagínese usted poner un monitor en un gimnasio donde hay una gran cantidad de personas con la parte patronal enfrente para preguntarle y a ustedes les va bien aquí y el que dice que no es ella se quedó sin trabajo y lleva hambre a la casa es un ridículo lo que hace el ministerio de trabajo continúe claro para poner un ejemplo sobre esto que decíamos del ministerio de trabajo este en esta finca Freeman de grupo que está en el sector de Chiquirres se denunció esa situación del uso de contratistas que tenía trabajadores en estado de esclavitud y el ministerio de trabajo fue a hacer la inspección pero después de que ya habían despedido a todos los trabajadores y a las trabajadoras nosotros planteamos la posibilidad de que antes de hacer la inspección hablara con nosotros coordinara con nosotros con CITRAP para nosotros poder coordinar con los trabajadores que fueron afectados y sin embargo el ministerio de trabajo se fueron solos hablaron con la empresa pero no buscaron al sindicato en este caso este servidor que hizo la denuncia junto con ANEP no fuimos tomados en cuenta para la supuesta investigación para la supuesta inspección en este momento no podemos decir qué pasó con la inspección porque no hemos tenido una comunicación oficial del ministerio de trabajo de la inspección a pesar de que nosotros pedimos al ministerio de trabajo que nos diera información del resultado de la inspección del acta de la inspección para nosotros pues el ministerio de trabajo no tiene como le digo ningún papel si nosotros pues tenemos como sindicato y parte de la lucha que tenemos junto con la ANEP es que el ministerio de trabajo se fortalezca porque por ejemplo lo que decía usted hace un rato inspectores por ejemplo aquí Limón que es la zona donde está o en el Caribe que es la zona donde está la mayor producción de banano en el país hay cantones donde por ejemplo el cantón de Matina que es un cantón el cantón más productivo de todo el país no hay una oficina del ministerio de trabajo muchas veces uno llama al ministerio de trabajo y dicen que no tienen vehículo para hacer una inspección que el chofer no está o que el bus está en vacaciones que está dañado el vehículo o sea una serie de imposibilidades prácticamente que prácticamente el ministerio de trabajo es espurio completamente en un sector donde está la producción nos dicen por acá que el viceministro de trabajo don Walter Villalobos Hernández dice viceministro actual del ministerio de trabajo fue subdirector de la inspección de trabajo de noviembre del 2013 al 2020 y que lamentablemente él llegó a decir cosas que no están apegadas a la realidad no sabemos si presionado por casa presidencial porque dice que él llegó a la asamblea legislativa a decir que si tenían capacidad para supervisar y aquí le dicen cuando han venido ustedes del ministerio de trabajo a ver los buses que llegan todos los lunes o los fines de semana van saliendo en las zonas de en las zonas fronterizas de san carlos con nicaragua las piñeras aquí tienen mucha mano de obra barata porque viene la gente de nicaragua muriéndose de hambre a trabajar y el ministerio de trabajo se le ha llamado varias veces y nunca llegan más allá de zarcero no conocen ni siquiera aquí la zona bueno es lo que es lo que decimos don Edgar la violación de derechos laborales en el país se hace a vista y paciencia del ministerio de trabajo o sea ellos lo decían hace un rato el ministerio de trabajo no juega ningún papel a veces juega un papel pero apoyar a este tipo de por ejemplo de proyectos como la reforma del código de trabajo en materia de jornada de trabajo y llegaron a decir que sí que ellos tienen la capacidad para poder supervisar y poder autorizar o desautorizar a una empresa para que aplique esta jornada pero como decimos y eso lo está diciendo la gente el ministerio de trabajo no tiene las más mínimas condiciones ni el poder de ninguna naturaleza para que las empresas cumplan con los derechos lo peor es que nunca lo van a tener si ocultan la realidad de las cosas porque si uno admite el problema puede pedir ayuda pero cuando llegan ahí a la asamblea legislativa decir si tenemos la capacidad por el amor de dios ahora háblenos un poquito donde ir en cuanto a algo que mencionábamos usted y yo ahora fuera de micrófonos en el corte comercial y es de enterar a los mercados internacionales oigan ustedes los talicenses que interesante ahora con esta alianza entre ANEP y CITRAP se va a tener la posibilidad de denunciar a nivel internacional internacional a las compañías y a nivel nacional porque lo que queremos es que el ciudadano el que compra la fruta sepa que está comprando si es producto de la explotación laboral entonces se va a ir al mercado internacional a decir la cadena de supermercados tal en Europa le está llegando piña o banano producto de la explotación en nuestro país y entonces se va a llevar esto a foros internacionales igualmente nosotros desde aquí desde Horizonte le promovemos y le respaldamos que lo hagan a nivel nacional no es justo que grandes cadenas de supermercados aquí pagan a las empresas a 120 días y a 5 meses 4 meses o 5 meses pero en el supermercado ustedes y nosotros lo sabemos como consumidores usted llega a comprarse un banano o una piñita y la paga por la caja o no sale ni con el banano ni con la piña y se acabó el asunto venden de contado pero pagan a 4 y a 5 meses ¿cómo es esto? coméntenos eso porque nos interesa mucho y el tiempo avanza claro como decía don Edgar antes decíamos la violación de derechos humanos la violación de los derechos laborales es sistemática en este país estamos prácticamente secuestrados porque como decimos nosotros no hay a donde como decimos los bananeros no hay a donde quejar no hay a donde plantear los temas se ha vendido la imagen de Costa Rica el país más feliz del mundo se ha vendido la imagen de que Costa Rica la suiza centroamericana o el jardín de América y un montón de cosas que han logrado engañar prácticamente a los consumidores y engañar a las grandes cadenas de supermercados en Europa y para ello pues usan tienen cómplices aliados que se llaman certificadoras que vienen a Costa Rica que a veces son hasta de otro país vienen acá y conversan con el gerente con el dueño de la empresa con los administrativos y salen diciendo que en Costa Rica las plantaciones X se respetan los derechos humanos pero que en la práctica todos sabemos que hay una política generalizada de violación de los derechos humanos entonces hasta esta situación hemos logrado a través de los aliados o amigos nuestros en Europa como Banana Link Euroban son organizaciones europeas OSFAN una organización alemana lograr poner como decimos nosotros en el tapete esta problemática poner en la mesa esta problemática en Europa y buscar como los supermercados realmente escuchen a los trabajadores escuchen a los dirigentes de forma directa y no a través de Corbana no a través de Canapés porque a través de los años eso es lo que han hecho escuchar a Canapés que es la Cámara Nacional de Productores Exportadores de Piña y a Corbana que es la Corporación Bananera Nacional que es digamos la agencia de imagen de la compañía bananera en Costa Rica entonces estas personas van a Europa a decir que aquí pues todo es color es una maravilla e incluso yo he logrado ver en Europa como presentan hacen presentaciones en Powerpoint donde hay panteras negras y rojas y todos los colores verdad cosa que aquí pues lo que hay es contaminación y muchas cosas más pero bueno el tema es que hemos logrado poner esto en el tapete y estamos reuniéndonos con los supermercados de hecho supermercados como Aldi Aldi Sur que es un supermercado muy fuerte en Europa vino el mes pasado aquí y conversó con trabajadores aquí en Costa Rica trabajadores de una empresa que se llama Jardín del Tigre que vende a través de una comercializadora que se llama Fais para escuchar las denuncias de los trabajadores por la violación sistemática de los derechos humanos en esa plantación en este momento nosotros estamos coordinando una visita a Europa en noviembre e incluso con trabajadores para hablar directamente con estos supermercados allá en Europa pero estamos haciendo procedimientos por ejemplo proponiendo procedimientos a través de nuestras organizaciones amigas en Europa y también utilizando las famosas y conocidas leyes de la debida diligencia que son leyes nuevas que se han venido aprobando en Europa donde prácticamente en este caso el productor bananero el que provee de fruta al mercado debe respetar debe respetar los derechos humanos en cada país y el mismo supermercado se expone a una denuncia por ejemplo Citrap está trabajando en dos denuncias contra dos empresas costarricenses frente al supermercado frente al supermercado y me parece a mí que es un camino que es una opción que hemos venido a través de los años trabajando y que hoy día se concretiza más también está dentro de nuestra agenda la propuesta que usted mencionaba antes que muchos supermercados no pagan lo justo por la caja de banano y eso nosotros lo tenemos claro y hemos venido hemos venido diciendo que nosotros estamos de acuerdo por ejemplo que a una empresa X se le mejore su precio en la caja de banano en Europa pero que eso se convierta en mejores condiciones sociolaborales para los y las trabajadoras porque tampoco sería justo que una empresa como Chiquita como El Monte como Grupo Afón obtenga un mejor precio en la caja de banano que exporta pero que se lo eche en la bolsa y siga masacrando los derechos laborales como hasta la fecha de su dinero públicamente hoy 3 de agosto del 2023 aquí hoy jueves de ANEP yo le ofrezco lo siguiente cuando ustedes encuentren allá en Europa usted me pone un whatsapp y vamos a montar un programa desde San José hasta Europa y ojalá con algunos invitados que ustedes tengan ahí para darles el espacio y generar más conciencia en el país ¿le parece? claro excelente completamente desde ya cuente con ese enlace entre Europa y Costa Rica para evidenciar a estas empresas que están comprando fruta costarricense producida con sistemas prácticamente de estafa a los trabajadores y de esclavitud dice por acá don Eladio Jiménez quiero leerles este mensaje esto es un ejemplo de lo que sucede en diferentes partes del país en la zona atlántica en la zona norte en la zona sur del país buenos días Eladio Jiménez desde el cantón de Guatuzo este tema se las trae aquí la mayoría de peones agrícolas de las empresas trabajan 12 horas o se van para la casa muy cierto lo que dicen ustedes que bueno sería traer oigan ustedes mañana vamos a hablarle un poquitito de esto a doña Pilar que va a estar con nosotros doña Pilar Cisneros con otro tema pero le voy a meter la cuñita mañana me comprometo con ustedes dice que bueno sería traer a estos diputados nombrados por nosotros a que apoyen esta ley y ponerlo simplemente a observar a esos peones si tan siquiera aguantarán de estar de pie esas 12 horas bajo temperaturas inaguantables y condición de trabajo y salarios ridículos para que vean que no toda ley que aprueban es buena da vergüenza continúa diciendo don Eladio Jiménez Jiménez perdón da vergüenza el salario que devenga un peón a la semana entre 58 mil y 75 mil colones matándose como esclavo con jornadas ya escuchamos de 12 horas que pena que los nombrados hijos de la patria es decir los diputados lo único que hacen bien es cobrar sus dietas y viáticos nadie de ellos volvió a decir nada de la gasolina y regalías que reciben gracias por tener un medio donde se puede hablar sin pelos en la lengua y decir que casi todos los gobernantes trabajan por su beneficio atentamente Eladio Jiménez desde el cantón de Huatuzo bueno este es el ejemplo de más de lo que está sucediendo nos queda un minuto para que usted haga el cierre ¿dónde irse? Sí, gracias muchísimas gracias y agradecerle obviamente a todas las personas que hicieron esos esos comentarios ahí pues como se puede notar se puede notar la violación de los derechos laborales es en todas las plantaciones en todos los sectores y se y se y se nota con estos con estos este mensajes yo creo que como lo hemos dicho muchas veces el único camino que queda es aliarse aliarse organizarse en sindicatos así es y aliarse unirse para seguir esta lucha mucha gente por ejemplo en la en la visita pasada de la organización Ospan Alemana acá en Costa Rica algunos trabajadores de la zona norte e incluso del Caribe siempre ¿por qué no los traen a los a los periodistas alemanes aquí en nuestra a nuestra zona en nuestra región bueno si están organizados si están aliados si están unidos se pueden coordinar dichas actividades de forma conjunta que podamos llevar la voz de todos y todas las trabajadoras que lo contacten a usted donde dir que lo contacten y que se asocien exactamente hay dos sindicatos hay dos sindicatos que estamos trabajando fuertemente en la lucha por los derechos humanos en este país y menospreciar el trabajo que hacen otros sindicatos obviamente pero Anet y Citrap que componemos esta gran alianza junto con organizaciones latinoamericanas a través de la coordinadora latinoamericana de sindicatos bananeros y a través de la red europea de acción bananera euroban y banana link estamos haciendo un músculo muy fuerte para llevar la voz de todos los y las trabajadoras a los diferentes países donde se consumen nuestra fruta el tiempo el tiempo se nos fue don Didier Leitón Valverde muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias hasta luego a ustedes amigos y amigas gracias por haber escuchado este espacio de Anet con serias denuncias que viene a hacernos el secretario general de Citrap don Didier Leitón Valverde sindicalismo obrero bananero piñero nueva época se acabó la explotación hay que seguir evidenciando a los supermercados que pagan mala fruta y a los productores que le están robando los derechos y el sudor a los costarricenses buenos días este programa estará en unos 40 minutos en el facebook de programa Radio Horizontes para que lo descargue y lo comparta y en nuestro canal de youtube programa Horizontes buenos días con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal con médico a domicilio cuando estás realmente mal con nuestras ambulancias cuando estás muy mal afiliate 22904444 emergencias médicas un médico a tu lado estás buscando telas de calidad para confección de uniformes te decor textiles es tu solución te ofrecemos telas deportivas casuales microfibra y telas para pantalones te decor textiles somos importadores directos empresa 100% nacional te decor textiles celebramos nuestro 25 aniversario garantizándole los mejores precios y descuentos super especiales de aniversario no te los puedes perder estamos ubicados del esquina noroeste del parque de zapote 125 metros oeste amplio parqueo para más información llámenos al 22809534 o visita nuestra página web te decorcr.com te decor textiles tu aliado en telas de calidad no te voy a ir no te voy a ir ¡Gracias!